Hola Mirna, mira la propuesta es esta, que sea una cobertura total de los tenis en un acabado como acuareleado, como la foto que te mandé que salen los angelitos, que son tonos azules, trae un poquito de rosa, pastel y también un poco de lila, eso sería en todo, simula un poco cielo bueno también de este lado sería la kitty y de este otro lado la my melody y en la parte de en medio sería el arco iris, mitad de aquí, mitad de acá, el arco iris que termine en una nubecita de corazón, así, y en esta parte superior con hilitos como colgando unas estrellitas, las estrellitas aquí y bueno por la parte de este lado de los tenis, serían florecitas, se pone como si fuera jardincito unas florecitas que te gustaron y la mariposa que querías quedara, es decir aquí, no como volando y en el otro es totalmente igual, puedo poner la mariposa de un color aquí y de otro tono acá, pues esa es mi propuesta no sé si te gusta no sé si te gusta no sé si te gusta